Música Con regocijo, venida de su presencia Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo Y no a nosotros, a nosotros mismos Pueblos suyo somos, y ovejas de su prado Y ovejas de su prado En un campo, puertas con acción de gracia Por sus santos con alabanza Alabarle, ven decir su nombre Porque Jehová es Dios bueno Para siempre su misericordia Y su verdad Por todas las generaciones Por todas las generaciones Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo Y no a nosotros, a nosotros mismos Pueblos suyo somos, y ovejas de su prado Y ovejas de su prado Amén 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 Amén